La persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Y tuvieron que transcurrir otros siete años para contar con la creación de la ley general. Hoy, la constitución de nuestra ciudad se pone nuevamente a la vanguardia y reconoce en su artículo octavo un apartado exclusivo en materia de derechos culturales, con objeto de reconocer la cultura y sus manifestaciones como un derecho humano, garantizando con ello su promoción, respeto, protección y garantía. En sintonía con este nuevo marco jurídico, la iniciativa que proponemos las y los diputados de la hoy Comisión de Cultura tiene como objeto reformar diversos artículos de la ley orgánica y reglamento del Congreso de la Ciudad de México para cambiar la denominación de Comisión de Cultura por Comisión de Derechos Culturales. Ello, con objeto de armonizarla con la constitución política de la ciudad, la ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México y correlacionándola con la Secretaría de Cultura y el próximo Instituto de los Derechos Culturales. A la par de modificar el nombre de la Comisión, con esta iniciativa también buscamos reformar diversos artículos vinculados a la entrega de la medalla al mérito en artes. De esta manera, buscamos generar un premio más incluyente que permita la incorporación de nuevas disciplinas artísticas que responda a la nueva realidad creativa de nuestra ciudad y al mismo tiempo garantice una mayor inclusión en cuanto a los perfiles de quienes puedan acceder a la medalla. Asimismo, buscamos garantizar la máxima publicidad en términos de la difusión de la convocatoria para que cada vez se puedan postular más candidaturas que reflejen la diversidad en cuanto a las expresiones culturales y el arraigo comunitario de los mismos. Con la iniciativa que aquí presentamos, las y los diputados de la Comisión de Cultura no solo buscamos la armonización con los ordenamientos citados anteriormente, sino que representamos el reconocimiento de un paradigma para la ciudad al reafirmar, como se establece en la Declaración de Friburgo, que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y que los derechos culturales son, al igual que los otros derechos humanos, expresión y exigencia de la dignidad humana. Nuestro objeto es, pues, continuar legislando para que todo habitante de nuestra ciudad, independientemente de su posición económica o situación geográfica, tenga acceso a los bienes y servicios culturales. Se preserve la diversidad y la libertad cultural, que exista libertad artística y se fomente el arte, legislar para que la cultura se convierta en un fin del Estado y podamos vincularla también al ejercicio educativo. Por ejemplo, al asegurar que niñas y niños tengan derecho a una iniciación artística en las escuelas de nuestra ciudad, tan solo por nombrar algunos derechos. Como señala Wolfy Cotton, los derechos culturales son inherentes a los derechos humanos y, por ende, no dependen de una disposición positiva, es decir, escrita o contenida en una ley. Es aquello que corresponde a toda persona individual o colectiva por el simple hecho de pertenecer a una comunidad cultural o a varias comunidades culturales. Y son derechos culturales los museos, las bibliotecas, las exposiciones, las fiestas populares, los rituales, la música popular, los diseños textiles, la comida, la medicina tradicional, las obras, los libros, las creencias de una comunidad. Los derechos culturales y la diversidad cultural son esenciales para fomentar el desarrollo humano. Por ello es necesaria la aplicación de políticas transversales en las que todos los actores de la sociedad puedan participar de sus derechos culturales. Estas políticas deben partir de la aceptación de lo diverso como parte del desarrollo y tener en cuenta el concepto de cultura e identidad cultural como algo amplio y dinámico. Con esta iniciativa, las y los diputados de la Comisión de Cultura proponemos poner a la vanguardia al Congreso y comenzar a atender este pendiente social que tenemos en materia del reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales, refrendando que estos serán una prioridad para esta primera legislatura, ya que al pasar del concepto general y abstracto de cultura a reconocer el paradigma de los derechos culturales, propiciamos que se adopte un marco en el cual se legisle para promover, garantizar, difundir y proteger de manera explícita y operativa los derechos culturales, además de establecer un camino para hacerlos medibles en su cumplimiento y exigibles por la ciudadanía, hasta que la cultura se haga costumbre. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.